de la parroquia. La última vez que lo hicimos fue en 2019, dentro de la pandemia. Ahora regresamos con ese ánimo, con esa fuerza, con esa alegría, otra vuelta de nuestra fiesta. La fiesta inicia este viernes a las seis de la tarde, con la bendición de la fiesta, más o menos como las 5.45, hora mexicana. Cuando llegue, allí va a ser la bendición. Allí es el viernes de seis a medianoche, el sábado de cuatro a medianoche, domingo. Se comienza con un desayuno después de la vista de las siete, para que el desayuno es menudo. Creo que hay burritos y otras cosas. Y ya la primera fiesta comienza a las diez, termina a las diez PM, a las nueve y media PM en la rifa. Por favor, inviten a sus familiares, amistades, a sus compañeros de trabajo, gente que quiera, gente que no quiera, invítalos. Ese es un evento comunitario de familia como sin Ferdinand. Necesitamos también su ayuda con la rifa. Todavía hay muchos boletos para vender. Necesitamos su ayuda en vender boletos de la rifa para que sea un éxito. Si no han recogido un libro, por favor pasen a la mesa de atrás, su gente de la iglesia, pueden recoger un libro, dos libros, venderlo y regresarlo antes del domingo a las nueve y media, porque a las nueve y media es la rifa. Por favor, ayúdanos con la rifa y su apoyo en su presencia durante la fiesta. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo y Hijo Santo descienda sobre cada auto de los seres. Amén. La fiesta ha terminado. Podemos bien. Tienes con ustedes. Tienes con ustedes. Dos hermanos. Gracias por ver el video.